Bueno chicos, parece que ya estamos cerca. No, porque tengo. No, porque tengo. No. No. No, 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 no. Cuál es. No sé, no, 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 no. Por miedo, el ascensor es malo. Pero... ¿Estás malo? Tienes una pequeña de... ¿Sí? ¿Sí? Para ver unas mochilas... Uh... ¡Superman! ¿El que sabe cuando Superman o lo que sepan los nombres que es una serie? Díganmelo abajo en los comentarios, ¿sí? Estoy muy concentrado aunque no mire la cámara, pero estoy muy contento acá. Bueno, voy a parar el video un momentito.